Buenas señores, ¿cómo están? Pecete reportando Salever. Ya tuvimos el video de los iPhones recomendados para este año 2021, pero ahora le toca a su contraparte, los que no son recomendados y que no debería comprar ni de chiste. Nombres repetidos, la verdad es muy probable que ustedes lo sepan, los he mencionado de no recomendación en el periodo 2019-2020, pero los tengo que volver a repetir porque hay muchos y estoy seguro que por las ofertas o algún operador que se los quiera regalar, los van a comprar. El iPhone 5S, este es un caso peculiar porque como yo dije que el iPhone SE 2 es el iPhone perfecto de entrada para este año y probablemente para el próximo, el iPhone 5S vendría a ser una mejor entrada porque vale menos. Algo que tienen razón, vale muchísimo menos, pero para que algo sea catalogado como entrada perfecta se tiene que equilibrar junto con sus características y eso es lo que consigue el iPhone SE 2 y lo hace especial para ser escogido como entrada perfecta, algo que el iPhone 5S hoy no tiene. Hardware del 2013, experiencia ya no cómoda, ya no es actualizable, solo está recibiendo actualizaciones de seguridad dentro del iOS 12 que se ha quedado, pero actualizaciones a futuro no va a tener. Es un iPhone jubilado, de la misma manera los hermanos 6 que deben estar dando los últimos movimientos y actividades para aquellos usuarios que los siguen utilizando, pero de que pronto no habrá de otra manera por temas de compatibilidad que tendrán que darlos de baja. Caso contrario es el iPhone SE 1 que aún sigue vigente actualizaciones, sigue recibiendo las últimas de Apple, además de que su rendimiento es decente en iOS 14, pero esta va a ser la última. Vuelvo a repetir, estoy 99% convencido de que esta es su última actualización y que iOS 15 no lo va a recibir. Sumando a la experiencia con iOS que con su pantalla de 4 pulgadas hoy en día ya no es recomendable no sea poder disfrutar muy bien las nuevas características, las actividades, la automática y juegos top que usted desee jugar ahí, además que no lo va a hacer con la fluidez que lo tuvo en su momento. De seguro su precio hoy debe estar mucho más regalado que el año pasado, pero no es una compra rentable a largo plazo, en el caso de los hermanos 6S no es por un tema de experiencia de pantalla ni de jugabilidad, sino que a largo plazo van a quedarse cortos con su potencia y también que van a estar fuera de actualizaciones, no tendrán iOS 15. Aquellos que tengan en su pensamiento los 6S yo los llevaría mejor a un mostrador en donde esté el iPhone S2, el XR y el 11 que son opciones económicas muchísimo mejores que estos hermanos que ya están a punto de pasar al retiro. Todo súper clarito, ¿algún opinión, algún comentario? Déjamelo aquí debajo en la cajita de los comentarios, suscríbase en este botón rojo que cada vez somos muchos más y también active la campanita de notificaciones para que se instale tanto sobre todo el mundo Apple con un lenguaje objetivo, directo y claro al instante y además dejadme su manito arriba para calificar este video. Muchas gracias por ver, nos vemos en la próxima, les hablo PST, muy buen día o noche.